¡Hola mis panditas lindas hermosas! ¿Cómo están en esta tarde, noche, día, a la hora que estén viendo este vídeo por ahí? Gracias por pasar a este subcanal y regalarme un poco de su tiempo. Y como ya vieron por el título de este vídeo, va a ser una reseña de este aro de luz que compré por Amos. Así es que si quieren ver si sirve, si vale la pena, si es bueno, bonito o barato y si les gusta para ustedes comprarlo, por favor sigan viendo. Bueno mis panditas, aquí vengo otra vez de regreso con otra reseña slash demostración de otra de mis compritas de Amazon. En esta ocasión, les traigo este aro de luz de la marca Elegant. Así es como viene la caja. No lo he abierto ni nada, así es que hay que abrirlo juntos. A ver si no se me cae algo. Así es como dice que todo lo que trae... Déjenme me escondo otra vez. Y la voy a poner en el piso, la cajita. El aro viene de esta manera con una de esta protector de bolitas. Viene así. Con el cable, con todos los settings. Este es el aro. Toda mi cara cabe en el aro. Y este es para poner tu teléfono. Y este es el tripié con el que viene. No viene tripié grande, es uno chiquito porque esto es para ponerse arriba de una mesa. Esto no es para ponerlo desde el piso. Por eso no está grande. Así nada más está chiquito para sentarlo mero en frente de ti y que esté arriba de la mesa. Se extiende así de grandote, pero obviamente yo no lo voy a usar tan ancho. Yo lo voy a usar más o menos de esta manera. Y aquí tiene un tornillito que es donde se pone el aro y ya se me caía. Donde se pone el aro. Hello. ¿Cómo se pone el aro? Así, sí es así. Tiene esta cosita así para mover el aro. Y aquí tiene el portillito. O sea, nomás le atornillas, le das vueltita al de esta y se mueve esto porque aquí es donde lo aprietas. Con esta cosita de aquí se aprieta. Este es lo largo. Casi lo largo de mi mano. Ahí está. Los palitos. Como le digo, el tripié no está tan largo porque es para ponerse en la mesa. Este es el aro. Aquí debes de poner tu teléfono y la ruedita esta es para que pongas el teléfono ya sea así o así. Yo lo voy a usar así para que el teléfono quede acostado. De esta manera que lo puse queda así, pero luego lo puedes poner así también para si vas a hacer algo en Instagram o algo así. Y se jala de esta manera. Yo para referencia tengo el teléfono iPhone. No lo quebré, pero no lo apreté de aquí. Yo para referencia tengo el iPhone Pro Max 11. Déjenme le meto la bolita para atrás y lo aprieto. Y ahora sí, como les digo. Va salido, el teléfono va más para afuera que el aro. Y lo puedes poner de esta manera para hacer en vivo o lo que sea. O lo puedes hacer de esta manera cuando estás haciendo videos. Así. Déjenme lo enderezo. Más o menos así. Y ahí pueden ver otro aro que tengo atrás de la cámara que está más chiquitito. Pero anyways, así es como luce, así es como tiene que ir. Así es por detrás. Lo voy a poner en mi mesa. Y para conectarlo es como USB. Yo tengo este adaptador para la luz. Donde le meto esto de aquí. Y es el que uso para el aro que tenía ahí atrás que acabo de apagar. Estas son las lucecitas. Ya prendió la luz azul que está conectado. Dice on, off. Y este para arriba y para abajo. Para hacerlo más alumbrante o menos. Y estos son los settings. Que si lo vas a poner en luz cálida, luz fría o luz natural. Así es que. Déjenme. Apago mis luces. Amigos, mis panditas. Aquí estoy en mi cocina. Tengo las luces apagadas. Y así es como se ve el aro apagado. Como les digo, aquí tengo el botoncito. Aprenderlo. Wow. A ver. Dice para arriba. Para abajo. Este es el setting más bajito que tiene. Les voy a hacer a ustedes más para atrás. Y dispensen eso de ahí. Eso es donde acabo de hacer el otro video. Pero este es el setting más bajito que tiene. Este es el más alto. Y estos son los colores. El amarillo, el natural y el azul. Ok, mis panditas. Ya prendí la luz. Y este es el tripié que les estaba diciendo. Que yo pensé que lo podía medio acomodar así. Más paradito. Pues sí se puede. Se puede poner lo más alto que puedas. Así. Pero. Y así es lo más chaparrito que se hace. Así es que. ¿Qué más les enseño? O acá. Este botoncito. Espera, ya no miro. Este botoncito de aquí. No sé si miren. Déjenme ver. Pues traigo otra luz. Esto de aquí que da vueltas. Que lo puedes aflojar. Es para la bolita esta. La cabecita. Para si lo pones en un lugar alto. Lo puedes agachar. Puedes agachar el aro. Lo puedes hacer más para arriba. De lado. O si lo necesitas que poner así. De lado. O como quieras. Para eso es esto de aquí. Para ajustarlo. Pero yo. Para eso es esto de aquí. Esta. Si se mira. Yo lo voy a tener así derecho. Es que yo ahí lo voy a dejar. Y lo voy a apretar. Y luego. Esta de aquí. Es para. Para ajustar el teléfono. Así es que. Yo así lo voy a dejar. Bueno mis panditas. Pues ahí lo tienen. Mi nuevo aro de luz. Como les digo. Así de chiquito hasta el tripie. Mi nuevo aro de luz. Así es que. Espero que. En mis próximos videos. Cuando use este. Aro. Y les enseñe mis ojos. Mis. Looks de ojos. Que voy a hacer. Se pueda apreciar un poquito mejor. Y me lo dejan saber. En los comentarios. Si si se nota la diferencia. De entre estas luces. Que tengo ahorita. Y el aro. Díganme ustedes. Ustedes piensan. Que está bonito. Que está. Que es bueno. Que es bonito. Y barato. O no. Díganme por favor. Para mí. Si fue. Una compra. Buena. Así es que. Estoy más que súper contenta. Con mi compra. De mi aro. Es como les digo. Para el próximo video. Y en adelante. Voy a estar usando. Este aro. Así es que. Por favor. Déjenme en los comentarios. A ver si. Notan la diferencia. Díganme. Que les pareció. Y gracias. Por quedarse. Hasta el final. Gracias. Por acompañarme. Y regalarme un poco de su tiempo. Y los verá la próxima. Y antes de irse. Por favor. Por favor. Suscríbanse. A este. Su canal. No se les olvide. Pegar al botoncito. O a la campanita. Más bien. A la campanita de notificación. Para que el tío YouTube. Lo notifique. Cada que yo suba videos. Gracias por ver. Y los mira la próxima. Bye mis panditas. Gracias.